Buenos días, hoy jueves 26 de agosto del 2021, siendo las 10 con 50 minutos del día 26 de agosto, damos inicio a la sesión número 81 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, fungiendo como secretaria la regidora Miriam Guadalupe González. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿No se escucha? ¿No importa? Gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Iniciamos con el orden del día, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Miriam Guadalupe González González, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, justificó. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Le informo, presidente, que estamos cuatro de los siete integrantes, por lo cual hay quórum legal. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2021, de 642.151.031.56 a 643.194.811.22. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, mismas que se anexan en el presente. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las recandalizaciones presupuestales, las cuales se anexan al presente. Punto número seis. Puntos varios. Y punto número siete. Clausura. Le damos la bienvenida también al ciudadano Atanasio de Ramírez Torres, jefe de egresos, que nos acompaña el día de hoy. Y le cedo el uso de la voz, presidente, para iniciar con el punto que sería el número tres. Pues aquí nada más es, como bien lo dice, el aumento de un millón cuarenta y tres mil setecientos setenta y nueve a la… al presupuesto de ingresos y egresos. Y pues le cedemos el uso de la voz a Tacho, para que nos lo explique, por favor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Creo que no está prendido tu micrófono. Ya quedó. Lo que estamos haciendo aquí en la petición es ampliar por un millón cuarenta y tres mil sete setenta y nueve punto sesenta y seis el presupuesto de ingresos y egresos. Esto debido al incremento y a unos convenios de aportaciones. Por ejemplo, en derechos por el uso de piso, hay setecientos treinta y ocho mil ocho setenta y nueve punto sesenta y seis, que parte de eso es el ingreso del estacionamiento de acá del Tianguis, que son ciento sesenta mil pesos. Convenios con el gobierno federal, este es para el programa Profes dos mil veintiuno por ciento cinco mil novecientos y otros aprovechamientos, aportaciones de terceros por treinta y nueve mil pesos, sumando un millón cuarenta y tres para hacer una ampliación a seiscientos cuarenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos once punto veintidós. Perdón, es la primera hoja. Eso serán las modificaciones, así de manera general. En el otro punto ya viene de manera muy particular. Quienes estemos por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Una pregunta, ¿qué es lo que se paga de prensa? Entra en arrendamientos, es en otra partida, que es de aprovechamientos, en la partida seis mil de ingresos, ahí es donde se registra. La seis, seis, uno y fracción no recuérdita los demás, los demás rubros de ingresos, pero es en la de aprovechamientos. Entra también. Porque no hemos visto nada específico de algo de trabajo. No, pero sí se señala cuando se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos, que veamos la parte de los ingresos, ahí dice aprovechamientos por piso y plaza, arrendamientos del mercado, locales. En ese arrendamiento locales entran la central y el mercado, entran en ese rubro. Pero ahí recuerdo, a lo mejor no se han visto, porque no se han visto. Ah, porque no. No, porque viene el presupuesto general. Ahí viene el presupuesto general. Es que ahí realmente no hay más incremento. Aquí se está señalando, porque ustedes acordaron en una ocasión que los ingresos del tianguis fueran para el tianguis. Entonces, hay un proyecto que viene más adelante para el tianguis, es por eso que estoy considerándolo aquí ese concepto. Si no, a lo mejor ni lo notaríamos. Así es. ¿Cómo hay cambio? Que se puede separar con todo. Así es. Si esa partida no se han visto, 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 no se han visto. Ah, ok. Igual se la, un ratito más ahorita que tenemos la reunión, se la muestro para que veas si está en el presupuesto general. Ah, sí, verdad. ¿El presupuesto general es el presupuesto de esos? Sí. Sí, tiene que estar considerado. A ver, es como el año. No hay ninguna notificación en el momento de que se les den unir, por eso tengo algún tipo de factura. Así es. Está en el general el presupuesto, porque no se le den unir. No, no se le den unir. No, no se le den unir. No se le den unir. Ya se le den unir, pero se le den unir cuando veíamos a todos y ahorita que veía específicamente en el presupuesto general, que se le den unir. Bueno, pues nuevamente le pasamos el uso de la voz a Tacho para que nos explique hacia dónde se van a ir. ese incremento del millón de infracción, ¿dónde se van a utilizar? De acuerdo. De las ampliaciones señaladas en el punto anterior, ya que fueron de manera general, aquí ya se están particularizando. Aquí estamos solicitando se haga una ampliación a partir de 2018 materiales para el registro de identificación de bienes de personas, que es prácticamente para la compra de actas de nacimiento, con cargo al proyecto 11, el fortalecimiento del registro civil del recurso 101-00 recursos fiscales por la cantidad de 250 mil pesos. Esto es para llevar a cabo la compra de 17,850 formatos de actas para cubrir lo que resta del año de agosto a diciembre del 2021. Así es. ¿En el presupuesto? Sí, no alcanzó por dos cuestiones. Hubo más actas, la gente estuvo requiriendo más actas y hubo un incremento en el precio. Lo cual desfasó el gasto que traíamos presupuestado. ¿Y hay un momento que hubiera, supuestamente, hasta ahí van a sobrar? ¿Recuerdas que tuvimos en el presupuesto? Sí, con los costos iniciales. ¿Y habíamos presupuestado más porque le ha subido ya también? Así es. ¿Y este ya ha salgado de alta para continuar? ¿De mucho más del año? Sí, es por esa cuestión. Y se pretende comprarlas ahorita porque anunciaron un incremento de precio para el mes de octubre o noviembre. Entonces, dijimos, pues de una vez, comprar lo que se va a ocupar para todo el año. ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre. ¿Y luego que era hasta diciembre y ahora nada más hasta octubre? No, estaba hasta diciembre, pero no alcanza a cubrir con lo que tiene las necesidades. El inciso B dice, se autoriza la creación del proyecto denominado Festival Cultural Tepatitlán por la cantidad de 105.900, eso del recurso 504.38 que es de Profes, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, lo anterior en virtud a la notificación de fallo emitida por la Dirección General de Promoción y Festividades Culturales, adscrito a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Dice, aunado a lo anterior, se autoriza tomar la cantidad de 37.065, el proyecto 109 de Arte y Cultura para la Comunidad, de la partida 382, gastos de orden social y cultural de recursos 110, recursos fiscales, esto en virtud de que en esa notificación señala que el municipio deberá realizar la aportación del 35% a dicho programa. ¿Y va a haber fiesta? Todo va a ser virtual. Porque habíamos quedado que era para el aniversario del municipio. Sí, pero todos van a ser en el cuadro y ya, el año pasado. Así fue, pero la verdad no hubo mucho… No, a lo claro, con chica. Fue cuando las terrazas del… El año pasado fue, te digo porque ese tema lo vimos muy fuerte con el maestro Sandoval, cuando hizo lo de los espectáculos en las azoteas, y hubo un… ¿te acuerdas, Miriam, que hubo un grave problema ahí? Entonces, nada más lo que me refiero es que sí hay que ver con cultura. Digo, no hemos tenido la reunión que se modifique a cultural, habíamos aprobado que fuera presencial. Entonces, por eso te pregunto. Si no, para que sí se lo pasen también a Gustavo y sepa que tenemos que hacer la comisión a que sea virtual. Así es. Sí, por eso lo pregunto, porque ya lo habíamos visto en cultura y habíamos quedado que iba a ser presencial. Ok, gracias al siguiente inciso, el inciso C. Dice, se autoriza la ampliación de la partida 329 de otros arrendamientos del proyecto 124, trámite de pasaportes, recursos 1100, recursos fiscales, por la cantidad de 146.500 pesos, lo anterior, para contar con su eficiencia presupuestada para el pago del arrendamiento del sistema de relaciones exteriores. No sé si recuerden, se autorizó una modificación al convenio, lo presentó Dalia en una sesión de ayuntamiento, el cual esa modificación para hacer los pagos sufrió por ahí unos ajustes. Entonces, en virtud del incremento del precio del dólar a como habíamos iniciado y los pagos que se están realizando, no le queda suficiencia presupuestada para cubrir lo que resta del año. Entonces, están solicitando, vienen a juntos dos oficios que mandó Dalia, así como el convenio con esta empresa para lo que es el arrendamiento del sistema de relaciones exteriores. Y ahí señala que la cantidad que se requiere para cubrir el año son 146.296. Nosotros lo estamos redondeando a 246.500 por cualquier situación. El inciso D dice, se autoriza la ampliación de la partida 273 artículos deportivos del proyecto 77 de escuelas y talleres deportivos, recursos 101, recursos fiscales por la cantidad de 15.000 pesos. Aquí hay una aportación que realizó la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez mediante el recibo 13.67.48 para la compra de material deportivo de las escuelas municipales de béisbol y box de la Delegación de Capilla de Guadalupe. No, es que hubo otras aportaciones. Hay otro inciso, el inciso E. Se autoriza la ampliación de la partida 323 al arrendamiento de movilidad del equipo de administración educacional y recreativo del proyecto 27 equipamiento de actualización y licenciamiento de equipo de cómputo de recursos 101, recursos fiscales por la cantidad de 297.000 pesos, lo anterior en virtud de que se requiere su eficiencia presupuestal para cubrir los meses de septiembre y diciembre del 2021. Eso es el arrendamiento de las copiadoras. Señalarles que hubo un incremento... ¿Dónde está el contrato? Perdón. ¿El contrato de las... ¿dónde está? Ah, ese no se está juntando, se está juntando. Es que ese ya lo aprobaron. Ustedes en el contrato nada más vienen las cuotas y el tiempo. Eso es lo que quería checar. En este caso termina el 30 de septiembre del presente año, termina el contrato. Sí, porque no íbamos a hacer contratos que pasaran de nuestra administración. Así es. Sin embargo, dejamos la suficiencia presupuestal por si se requiere, porque de alguna manera el municipio no tiene copiadoras. Se va a tener que arrendar ya sea con ellos o con otros, el servicio o comprar las copiadoras. Para que las que no se quede... No se quede sin presupuesto. Así es. Entonces, se está pidiendo... Sí, pero hay la noticia que se quedó en el día de la sesión y la autoridad de la sesión. Y algo que no se contempló es que por el cierre de administración va a haber muchas copias, más de las que regularmente se sacan. Pero si se contempló, si lo dijiste, si lo contemplaste, cuando autorizamos esto, que era hasta septiembre, dijimos que quedaba hasta septiembre porque hasta ahí quedaba la administración. Ah, sí, hasta ahí llega la administración. Y comentaste que era cierre de administración y que se sacaban lo doble o triple de copias que lo general no hace. Entonces, resulta que hubo... De hecho, ahí vienen dos escritos de dos dependencias que se incrementó o se duplicó el fotocopiado en algunos meses. Obras públicas y comunicación social. Y están señalando el por qué hubo incremento. En algunos meses traemos un promedio de presupuesto de 90 mil pesos por mes. Sin embargo, hubo meses, por ejemplo, en el mes de junio pagamos 127 mil pesos de copias. En el mes de julio traemos un pago ahí de 110 mil pesos, si mal no recuerdo. Y hubo meses que hubo más de 90 y tantos mil pesos. Se rebasó el presupuesto. Y se pidió a las dependencias que tuvieron un sobre... Sobregiro en las copias que mandaron un escrito aclarando el por qué se había hecho ese incremento. Entonces, para poder subsanar esa parte de incremento en las copias y poder pagar lo que es en el mes de julio, agosto y septiembre y dejar presupuesto para octubre, noviembre y diciembre, se está pidiendo esa ampliación. Oye, pero no traemos ese escrito. ¿Qué dices? Sí, viene un escrito de Quetzal. Luego viene uno de Diana. Y viene otro de Francisco Vázquez Zárate de Obras Públicas. El de Diana dice, el motivo del presente es dar seguimiento a la solicitud de información que nos realizó. En este tenor, hago de su conocimiento para los fines que a usted le convenga que en lo que va de este año, el número de impresiones realizadas en la dependencia de mi cargo se incrementó, ya que además de las solicitudes ordinales que recibimos, se han sumado a la impresión de la Gaceta Municipal en los primeros planes de desarrollo de las delegaciones e impresiones que se han hecho para llevar información relevante a la ciudadanía en torno a la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19. Este es de Diana Antonio Delgadillo Gómez, de Jefe de Comunicación Social. Y de Obras Públicas, señala que en el mes de febrero del presente año se incrementó el número de impresiones por la copiadora color y blanco y negro en relación a documentos para programas de FondoREC y FOCOSI para entregar a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Y asimismo, en los meses de junio y julio, debido a la impresión de documentación para los expedientes de obra del programa para la reactivación económica en municipios. Asimismo, impresión de documentos para auditoría superior del Estado de Jalisco, documentación para ceder y controlabilidad del Estado de Jalisco. Esas son las copias que sacaron cuando también autorizamos esas cuatro meses de horas extras de un empleado. Por la cuestión de auditoría. Por eso, pero ¿es eso? ¿Es auditoría o eso es lo que hizo? No, fueron varias auditorías. No nos llegó una auditoría. Este año nos llegaron, no le miento, como siete o ocho auditorías. Nos llegaron a la Auditoría Superior de la Federación, nos llegaron a la Contraloría del Estado. ¿Y se entrega todo? ¿Así no se entrega? Yo, lo que me piden a mí es un entrego digital, pero las cuestiones de obra nos piden los expedientes en físico y cada expediente de obra son 200 hojas. Sí, o sea, se autorizó a pagar cuatro meses de puras horas extras a una persona. Así es. Entonces, todos esos expedientes que nos piden de obra, si no, los piden impresos. Por ejemplo, nos llegaron a la Contraloría del Estado para la cuestión del 2 y 5 al millar. No quisieron la documentación digital, la querían impresa. Entonces, se las tuvimos que dar impresa. ¿Verdad? Pero lo que es cuenta pública, auditoría cuenta pública, yo se la entrego digital. Porque si no, la entrega digital serán cinco o seis hojas, digo, cinco o seis cajas de hojas de información. Entonces, para mí, prefiero darles una memoria de 60, 70 libras. ¿Tienes idea cuántas copias dices que se sacaron de más con eso? No, pues no sé. ¿Ni idea? Sí, sí. Quetzal, yo le pedí que cuando me presenta las facturas, me integre el consumo de copias por cada copiador y por cada dependencia. Y sí me los he integrado. Ok. Y aparte, yo le pregunté si tenía él un control mes a mes. Me dice que sí lo tiene, por si usted lo requiere. No, no, no. O sea, mi pregunta es, o sea, si se está contabilizando y si se está viendo. Creo que las copiadoras traen ya un chip. Sí, por eso cobra, por el volumen. Pero aún así, informática valida y verifica que efectivamente sea lo que nos están cobrando. Él lleva un registro por dependencia y por copiadora del consumo de impresiones o de escaneos, ya sea color o no, si lo tiene. O sea, nosotros vamos a alcanzar a cubrir septiembre. Lo que estás pidiendo es para hacer el contrato octubre, ¿o qué es? No, no alcanzo a cubrir septiembre por los excesos, llamámosle así, de la impresión de las gacetas, de la información que se mandó a la ciudadanía por lo del COVID, de la información de la auditoría que se desfasaron algunos meses en cuanto al presupuesto, que son los meses que ya señalan aquí. Entonces, eso hace que yo no tenga ahorita dinero para pagar julio, agosto y septiembre. Ah, ok. Yo te entendí que ibas a pagar de una vez octubre y noviembre. Una vez estoy considerando presupuesto para octubre, noviembre y diciembre, porque sí es cierto, no podemos dejar sin presupuesto. No, eso me queda bien, pero sí podemos también hacer un contrato extra o nada más vas a dejar dinero para… Se puede hacer un contrato extra. Siempre la empresa cubre como un mes de gracia, mientras la próxima administración hace todos los trámites para ya sea comprar o contratar a otra empresa. O seguir con… Sí, lo que ellos quieran decidir, pues, pero me refiero que sí también no podemos también que lleguen y resulta que no pueden usar ni las copiadoras porque no hay ni manera de cómo trabajar. Entonces, eso sí lo entiendo y me parece bien, nada más quería aclarar si todo el dinero es para lo que sigue o era para ahorita. Sí, es para los demás cosas. Y para ahorita. Y para ahorita. Así es. Una aclaración del inciso… Sí. D. Ah, perdón. Sí quedó aprobada en la sesión pasada, nada más que me lo volvieron a entregar. Es el de los 15 mil. Entonces, sería quitarlo de este punto. Y por lo tanto, modificaremos también la ampliación del presupuesto, ¿verdad? Por menos 15 mil pesos. La siguiente, el siguiente inciso, el F, se autoriza en la ampliación de la partida 612, edificación habitacional del proyecto 92, prestación de servicios públicos de albañilería, recursos 101.00, recursos fiscales, por la cantidad de 45 mil 379.66, lo anterior para realizar la construcción de un canal para aguas pluviales dentro del tianguis sextil. Esta cantidad no se va a tomar de los ingresos del tianguis. Es por eso que estamos solicitando una ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos para cubrir esta cantidad. El inciso G, sí se va a cubrir con los ingresos del tianguis, de lo que se ingresó de ahí del estacionamiento. Y dice, se autoriza la ampliación de la partida 241, productos minerales no metálicos, del proyecto 92, prestación de servicios públicos de albañilería, recursos 101.00, de recursos fiscales, por la cantidad de 160 mil pesos para la colocación de asfalto en el estacionamiento del núcleo de la feria, lo anterior en virtud de los ingresos obtenidos por el uso del estacionamiento de dicho tianguis. El inciso H, se autoriza la ampliación de la partida 382, de gastos de orden social y cultural del proyecto 109, de arte y cultura de la comunidad, recursos 101.00, recursos fiscales, por la cantidad de 24 mil pesos de lo anterior para llevar a cabo la realización del programa Quinto Premio Regional de Cultura en función de las aportaciones realizadas por diferentes municipios conforme a lo siguiente. Ahí viene Yabolica González Gallo, Villidalgo, Valle Guadalupe, San Miguel, San Julián, San Juan de los Lagos, San Ignacio, San Diego de la Alcandría, Ojoelos, Mexicacán, Lagos de Moreno, Jesús María, Jarosoticlán, Cañada, Sarandes y Acatí. Hice una aportación de 1.500 cada uno, sumando 24 mil pesos para dicho programa. ¿Por qué aportaron? ¿Por qué aportaron? Hay un escrito que mandó la Secretaría de Cultura, que se los estoy apuntando ahí mismo a la petición. Sí, que vienen hasta los... Los números de cuenta. Ajá. Donde dice que para el Premio Regional de Pintura de los Altos, cada municipio deberá aportar 1.500 pesos. Y ahí dice, tal como se acordó en la reunión regional de la Secretaría de Cultura el pasado 19 de marzo, del año en curso, en Tepatitlán. Hubo una reunión aquí donde se concentraron los presidentes municipales y directores de Arte y Cultura de la región Alto Sur. Y ahí se quedó de que el municipio de Tepatitlán iba a ser sede para este evento y que cada municipio tenía que hacer una aportación de 1.500 pesos. Entonces, lo que hace la Secretaría de Cultura es reiterar el acuerdo que se tuvo en esa reunión y señalarles a qué cuenta y qué cantidad iba a depositar cada municipio. Muy bien. ¿Y ya se llevó a cabo? No, apenas es la ampliación. Creo que se va a realizar en este mes de septiembre el evento. ¿De cuánto va a ser el premio, no sabes? No, no sé. O sea, esto no te pasa en todo la corriente del chisme, nada más te pasa. Sí, me pasa para darle la suficiencia presupuestal y una vez que se hagan las premiaciones y todo, ellos tendrán que ver, tendrán que reunirse y ver cómo van a ser las premiaciones, se va a ver primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Esto lo organiza el gobierno del estado. En conjunto con los municipios. Porque nosotros, si estamos en cultura, no nos hemos enterado. Sí, yo digo que sí, no debería estar enterados, no sé. No, ¿verdad que no? No, ahí desconozco. Así, así son las cosas. Digo, tan es así que la Secretaría de Cultura del Estado está enterada que mandó ellos el oficio. Ajá, no, sí. Me refiero que el evento va a ser en nuestra ciudad, que el municipio está involucrado, está recibiendo el dinero y nosotros como regidores en la comisión, yo no me he enterado de eso. Entonces, luego ya nos piden, cuando ya pasó, que autoricemos que se saque el dinero para dar el premio. Por eso es mi pregunta. Adelante, Tachi. ¿Cuándo es esto? ¿Sabe? No, no sabe. No sabe nada, nada más le mandaron esto. Únicamente me mandaron para darle la suficiencia presupuestal. Nada más. Y luego averiguándonos. Es que todos los demás deberán de hacer la requisición o solicitar a la Comisión de Cultura ¿Cómo deben de hacer los premios y todo? Ellos lo deben de solicitar a la Comisión. Sí, por eso preguntaba que si ya pasó, si va a ser, cómo va a ser. Porque cuando nos enteramos a veces dicen, es que ya pasó, ya nada más es pagar. No, aquí lo deben de someter a, digo, no tenemos cuánto van a ser los premios ni a qué disciplinas. Muy bien. Bueno, es pintura, pues, pero ¿qué tipo de pintura? Si va a ser en acrílico o algo o qué sé yo, ¿no? Sí, por eso preguntaba, o sea, seguramente los jueces, todo lo organiza el Gobierno del Estado en conjunto con el municipio. Si es en conjunto con el municipio, nosotros debemos estar enterados. Es a lo que me refería. ¿Es correcto? ¿Es correcto de dar interrogado? No. No, no, este es otro. Pero igual ahorita le pregunto al Maestro Sandoval para que... Muy bien. De una vez que... Sí, Maestro Sandoval. Va a volver a... Una pregunta. Estamos aquí en la Comisión de Hacienda y me preguntan sobre el quinto premio regional de cultura donde los diferentes municipios aportaron 1.500 pesos. ¿Tú vas a turnar esto a la Comisión de Cultura del municipio para ver cómo van a ser las premiaciones, cuándo va a ser el evento y todas esas situaciones? Yo lo mando en todo el mundo. No, 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 yo tampoco lo hice. ¿Ya lo mandaste? ¿Cuándo lo mandaste? No, no, total. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, te voy a poner en altavoz para que les comentes, ¿no? ¿Qué te dijo? Adelante, Sandoval. Sí, buenos días. Gusto en saludarle. Buenos días, Maestro. Buenos días. El martes enviamos... ...a Comisario de Cultura con el doctor Gustavo... ...en tres sopiches. No, perdón, cuatro, porque ya estamos informando... ...de que va a controlar esta pasión. No, no, por decir lo que tenemos. ...en el marco está entrega en edición de Patitlán, porque somos ustedes, del tercer tema regional de pintura a los saltos de Jalisco. Y en el vivo están los pormenores y va el listado de municipios y el acta de reunión de cultura con la Secretaría de Cultura, donde se participan en su asignada a ustedes. Sí, Maestro, nada más, o sea, mi pregunta era ahorita, que no sabíamos de la comisión, no hemos tenido comisión, pues esto fue apenas el martes. Está comentando la regidora Conchita que ellos no tenían información para esta reunión que estamos teniendo de Comisión de Hacienda, porque apenas mandamos ustedes la información y yo no les podía contestar respecto a qué fechas, cuándo o bajo qué circunstancias se iba a llevar a cabo el evento. Ok, esperamos la comisión, pero... Gracias. 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 No le escuché mucho, pero ¿qué fecha es? ¿Qué fecha es el evento? 26 de septiembre. Ok, muchas gracias, Maestro. Tenemos un problema de comunicación grave, yo sé que tú no eres el responsable, pero como ya estamos aprobando ingresos de esto o lo otro, cuando no estamos enterados de la situación de qué va a haber, qué por qué va a ser Yo creo que quisieron aventajarle porque primero la comisión y luego solicitas Hacienda, entonces son 15 días más Sí, pero como ya es el evento y apenas se están multiplicando El 15 No, es el 26 O sea, entra la primera y la segunda de septiembre, todavía tenemos tiempo la segunda de septiembre todavía es el 17 entonces todavía tenemos tiempo lo que me refería aquí es que deben ir a par las dos comisiones pero bueno, muy bien Tacho, no es lo tuyo, pero sí es bueno saber qué está pasando Claro ¿En cuál? Ah, ok Muy bien Mejoramos la razón Exactamente Listo, entonces si estamos de acuerdo primero aviso que ya se integró el regidor Rigoberto a la comisión y sometemos a votación este punto donde autorizamos las ampliaciones presupuestarias Quien está de acuerdo favor, viene a votar su mano Y continuamos con el punto número 5 que solicitó por parte del ciudadano Salvador Hernández de Cedillo para que se autorice la recalimentarización Ahora sí presupuestales las cuales se alejan al presente Adelante Tacho Sí, gracias La primera es la transferencia 166 de parques y jardines por 13 mil 500 pesos para contar con su eficiencia presupuestal para la instalación del puente peatonal senderos y pistas en el parque lineal Puente San Miguel conforme a lo siguiente es quitarle a la partida 256 la cantidad de 13 mil 500 y mandarla a la partida 242 también por 13 mil 500 pesos Parque lineal Puente San Miguel en la colonia San Miguel ahí hay una parte está juntando aquí ¿No? La San Miguel es cruzando la carretera, ¿no? La colonia San Miguel es la que está aquí abajo Así es donde está el templo ahí, ¿no? Allá abajo ¿Cuánto? ¿No es un puente de palo? No ¿El puente de palo es la de la... ¿Es la de San Miguel es la donde está el templo? La de San Miguel es... Ah El puente de palo es ahí para Obrerá Este es el que... El que... No es puente bajas por abajo por abajo de la carretera del camino del camino pero ahorita que el agua está creciendo pues es necesario el puentecito en esa parte para que pasemos con temas Es un cruce peatonal Ah, ok Perdón Es que quería ubicar pero ya ubiqué No, ¿no es el que está acá? ¿Acá abajo en San Miguel? ¿No es ese? No No es ese También Tacho dice de ese No, no es el que está abajo No es San Miguel Sí, pues ahí está el... No, no es el que está claro La que sigue desde el 28 de marzo ¿Cuál es el que está? La que sigue ¿Y la de la Keyboard? No sé qué Ah, ok Porque es el que lleva el molino Sí, es del puente San Miguel al puente Constitución Sí, es esa Esa y esa Esa acá Sí Ok Sí, el caso es que es un paso catonal que ahorita por las lluvias requiere que se le dé ese mantenimiento Muy bien El siguiente transferencia es la transferencia 168 de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 74 mil pesos para la compra de asfalto y dar mantenimiento a las calles Alcalá, Porfirio Díaz, Pedro Moreno, López Cotilla y Zaragoza Eso es quitarle a la partida 382 de eventos sociales y mandarla a la partida 241 para la compra del asfalto Muy bien Ahora sí ya viene ¿Y ya viene cuántos metros cuadrados van a ser o no? Ah, no, es que aquí van a ser los bacheos de esas calles Ah, nada más bacheo Sí, pues son 74 mil pesos Pero qué bueno, ya lo metió Capilla, no lo había metido La siguiente, la transferencia 164 de Arte y Cultura por la gente de 75 mil pesos para la realización del libro Premio Regional de Pintura de acuerdo al oficio JDM 26-2021 de Secretaría de Cultura conforme a la siguiente Es quitarle a la partida 339 No sé si recuerden Ustedes autorizaron 150 mil pesos que nos aportó la Secretaría de Cultura para los talleres artísticos Entonces, ahí tenemos un escrito de la Secretaría de Cultura que ahí se está apuntando donde señala que por la eficiencia en los talleres ese dinero, en lugar de que lo reintegremos o lo utilicemos para la impresión para la entrega del Premio Regional de Pintura Entonces, estamos haciendo la transferencia de la partida 339 a la partida 336 Es lo mismo que estábamos hablando allá es el Regional de Pintura ¿Es lo mismo de la transferencia que acá, de la ampliación? Sí, nada más que aquella ampliación es un recurso para darle a los participantes pero la impresión del libro Ah, de esas, de las que va a haber Así es Ok, del concurso La misma Secretaría de Cultura nos dice No me lo regreses Perfecto Úsalo por ese evento e imprime el libro con ese dinero Perfecto No sabemos cuántas pinturas va a haber pero la verdad pero es nada más de las ganadoras, yo creo Creo que van a participar todas Creo que van a entrar todas en el libro ¿En el libro? Sí Muy bien La transferencia 170 de la delegación de Pegueros por la cantidad de 5800 para la compra de una consola backstage conforme a lo siguiente Restarle a la partida 246 y mandarle a la partida 521 de equipos y aparatos audiovisuales por la cantidad de 5800 pesos Una consola Black, ¿qué es eso? Es una como esta Ah, para los equipos de sonido Lo que pasa es que ustedes aprobaron en la sesión anterior comprar equipos de sonido y una consola pero ellos se equivocaron o metieron a la partida 246 de material eléctrico Entonces nos hacen la requisición de si no procede la partida y entonces están solicitando tener la partida para que se pueda comprar el material activo Muy bien La siguiente La transferencia 171 de patrimonio municipal por la cantidad de 50 mil pesos Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de deducibles conforme a lo siguiente Restarle a la partida 511 muebles de oficina de estantería y mandarlo a la partida 357 de reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos Esto es cuando hay un accidente el municipio no paga el 100% de lo que fue el daño al vehículo La parte deducible la absorbemos en el municipio entonces esta la cargamos nosotros como parte de mantenimiento del vehículo ¿Como mantenimiento? Como mantenimiento ¿Por qué? Así lo establece la norma Pero como ya se agotó lo que se había dejado el presupuesto y requiere para contar con suficiencia presupuestal para lo que resta el año se están solicitando esa ampliación Pues ya los próximos que le cambien ahí a la ley un poquito y que el que golpea también tenga parte de responsabilidad porque porque no cuida nada es que mientras que el municipio les pague todos los golpes vamos a seguir igual coches nuevos golpeados Bueno es que todos los años siempre que hay un vehículo se mete a la comisión de responsabilidades ya la comisión de responsabilidades dictamina y determina ¿Paga el empleado o no paga el empleado? Si no paga el empleado lo absorbe el municipio Si lo paga el empleado se le desconegaría la nómina así que no paga ¿Así se está haciendo? Sí El oficera mayor tiene de hecho a mí me aparece cuando hago la disposición de la nómina acá esto es un pago por daños o patrimonio y tengo que generar un movimiento Ah, qué bueno Qué bueno porque la verdad sí hemos visto demasiados casos ya de de que no les interesa porque no lo pagan ellos Así es Pero sí se está haciendo La siguiente es la transferencia 172 de la delegación de Tecomatlán por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de cal para la terminación de Jarrillas módulo 2 del cementerio de la delegación Esto es reducirle a la partida 242 que es para de compra de cemento y mandarla a las 243 para la compra de cal A ver y también o ya quedó en la transferencia cuando lo autorizamos también había un error ¿te acuerdas? ¿De qué perdón? De que había en este era Tecomatlán No, era de Mezcala Era Mezcala Esa sí ya quedó corregida ¿Ya quedó? Sí quedó corregida nos mandó un escrito nos mandó la transferencia O sea, ahorita me acordé ventas para cámara entre otros para la realización de ventas del gobierno municipal Esto es restable la partida 382 la cantidad de 42 mil 700 mandar a la partida 246 mil 200 pesos a la partida 293 12 mil 500 pesos a la partida 521 15 mil pesos y a la partida 523 14 mil pesos Estas serían todas las transferencias que nos mandaron las dependencias Muy bien Pues yo creo que no hay A mí lo único que sigue apareciendo muchas ¿Este es para reparación nada más? Reparación y compra Bueno Nada más que si se fijen en cuando compran porque venían elevadísimas muy elevadas venían las compras No, pero hay que pedirles que se fijen Cuando hay una modificación presupuestal si se les pide que nos presenten una prepotización que hace la dependencia sin embargo esa no pasa al comité de compras Eso es un gran tema para la suficiencia presupuestal Gracias Regularmente se considera la más cara porque si consideramos la más baja y una modificación de sesión de precio cuando presenten la requisición ya no les va a alcanzar Pero aquí cuando hagan la requisición ya como proveeduría tendrá que buscar las cotizaciones que consideren pertinentes Sí, porque venían unas y yo dije ¿Qué es esto? Nomás ya no me quise entretener de uno por uno a decirles pero si había unas que era como Es de lo que platicamos o que comentamos en la sesión de ayuntamiento pasada Así que lo comentaste la vez pasada Sí, pero No porque digamos que son cincuenta mil para una cosa eso se tiene que gastar Pero sí entiendo esa parte de bueno pues tengo que poner la más cara por si lo que sea pero no significa que esa es la que Por eso ahí ya interviene el comité de compras Sí, claro Muy bien Es cuánto dirán los abogados Es cuánto O sí, es cuánto porque es a la hora de la cuenta que te cobran los abogados Por eso es esa palabra es cuánto Nosotros también Muy bien Entonces quien esté de acuerdo con lo que se ha presentado que es el punto número cinco favor de levantar su mano Continuamos con el punto número seis que es puntos varios Presidente No ¿Un punto vario? No Entonces el punto número siete presidente que es la clase Gracias Bueno siendo las once con treinta y tres minutos damos por terminada la sesión número ochenta y uno de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de este día jueves veintiséis de agosto del dos mil veintiuno Muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes